Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para Frenos Nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para Frenos Nacional. Informes info arroba nacional frenos punto com punto ar. En oferta mi amor, aún no lo doy, porque no es prenda que de moda. Aquí estamos otra vez con Te Cuento y Te Canto. Hoy tenemos una noche plena de juventud. Nos visita Jessica Barros. Hola. Mucha gente nos... por lo menos me dice a mí. Qué buena calidad de cantantes que llevan a ese programa. Eso a uno... porque la idea es esa. Acá no interesa si... yo siempre lo digo. Si sos petiso, si sos pelado. Acá lo importante es que alguien cante bien. Es lo único que yo siempre hago en esta piel. Acá el que no canta bien directamente no viene. No. Y por eso... y por eso mucha gente nos felicita por eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué voy a cantar? Voy a cantar el tema Corre de Jesse Joy. Es un tema que me gusta mucho. Que disfruto mucho cuando lo canto. Es un poco triste. Pero... pero me gusta mucho. ¿Triste? ¿Por qué triste? ¿La letra es triste? Sí. La letra es triste. Se trata de... De una relación en la cual el hombre siempre es como... Así literalmente dice que corre. Pero en el sentido que nunca está. Como que la deja y todo eso. Y que ella no va a llorar por él. Que ella va a estar bien. Que ella se va... como que va a estar superada. Y lo va a superar pronto. Me dijiste también que te gusta cantar tango. Sí. Me encanta también cantar tango. ¿Y cómo se llama el tango tuyo preferido? Mi tango preferido se llama... El sueño del pibe. El sueño del pibe. Pero además también me dijiste que te gusta cantar italiano. Sí. Sí. Con mi nora. Con mi nora. Con tu nora. Ahora, si uno te tendría que volver a citar para el programa. ¿Qué te gustaría cantar la próxima vez? La próxima vez me gustaría cantar un tema de la Sole. De Soledad Pastore. ¿Hacés folclore también? Sí. Sí. Un tema de la Sole. Y... Y este, el sueño del pibe también. ¿También? Sí. Sería como un lema. Me gustaría escucharlo. Me gustaría escucharlo. Obvio. Así que en la próxima cita, ya sabés. El sueño del pibe. Y un tema de la Sole. Y un tema de la Sole. Bueno, mirá, Jessica. Esto nosotros siempre lo damos a la gente que debuta en el programa. Dale. Es una especie de recuerdo como que pasaste por el programa. Y con el poder hacer lo que vos quieras. Gracias. Muchas gracias. Lo voy a guardar. Por supuesto. Lo voy a poner en un retrato. Como debe ser. Obvio. Muchas gracias. La verdad. Estoy re contenta por haber venido. Un gusto. Muchas gracias. Para nosotros también. Bueno. Jessica Barros con el tema Corre. Corre. La escuchamos. Gracias por venir. No me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú. Libre todo de siempre. Tan predecible. Ya. Ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los ojos siempre fuiste el más veloz. Y toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis narivas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Te lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Conmigo no. Si. Ni lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú. El perro de siempre, los mismos trucos ya me, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Y toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis narimas jamás te voy a dar Así no tardas en las medidas que me das Dedicar tu verso más está de más El perro de siempre los mismos trucos Ya me, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Y toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis narimas jamás te voy a dar Ha sido tantas despedidas que me das Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Solo quiero saber Si te puedo esperar Dame un tibio motivo Una tímida luz que me haga mirar No te pones No te pones No te pones Las tímidas